Pero ahora quiero que me levanten la mano ¿Dónde están los güeritos? ¿Dónde están, güeros? ¿Dónde están los güeros? Que les gusta el arroz con pofote Acaban de llegar Y el refresco en bolsa Los rorros, ¿dónde están? Primo, tema del bajista Vladimir Vela para que lo baile Al güero se le ve bailando, mi amor ¡Bailando, mi amor! 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 ¿Dónde están los güeros? Dicen que al güero le va a gustar Porque prefieren a las muñecas A ese güero le camina pa' atrás ¿Quiere comer arroz con pofote? Le gusta el refresco en bolsa ¿Quiere comer arroz con pofote? Le gusta el refresco en bolsa Un poquito Aguero se le ve Aguero se le ve Aguero se le ve Que le va a gustar Aguero se le ve Aguero se le ve Aguero se le ve Que le va a gustar Aguero se le ve Aguero se le ve Aguero se le ve Que le va a gustar Aguero se le ve Aguero se le ve Aguero se le ve En el rango hay un chiste que si tenga el güero le va a gustar Porque prefiere que pues a la muñeca Que a ese güero le camina pa' atrás Prefiere comer arroz con cocote y le gusta el fresco en bolsa Prefiere comer arroz con cocote y le gusta el fresco en bolsa Alguero se le ve, alguero se le ve, alguero se le ve que le va a gustar ¡Ay! 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 ¡Váyale, váyale, váyale, váyale! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ah! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Eso! 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 Abuelo se le ve, abuelo se le ve, abuelo se le ve que le va a gustar Abuelo se le ve, abuelo se le ve, abuelo se le ve que le va a gustar Abuelo se le ve, abuelo se le ve, abuelo se le ve que le va a gustar ¡Gro, ro! ¡Mobelo, moelo! ¡Mobelo, moelo! ¡Mobelo, moelo! ¡Mobela, eh! ¡Mobela! ¡Ajá! ¡Si nos lo bailamos, si nos lo bailamos! ¡Era, re, re! ¡Rica, duela! Abuelo se le ve, abuelo se le ve, abuelo se le ve que le va a gustar Abuelo se le ve, abuelo se le ve que le va a gustar Abuelo se le ve, abuelo se le ve que le va a gustar